El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, acompañado de Miguel Beneíto, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de El Alquián, Carmen Sánchez, gerente de Almería Centro, Paula Amate, presidenta de la Asociación de Comerciantes de La Cañada y Salvador Asensio, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Nueva Andalucía, han presentado la nueva iniciativa organizada por el área de comercio de la ciudad junto a las diferentes asociaciones para dinamizar el comercio tradicional los fines de semana. Se trata de una nueva edición de Vive el Centro, vive tu barrio, un programa con cerca de 40 actividades que se desarrollará todos los sábados hasta el 15 de diciembre, no porque a partir de esa fecha se acabe la iniciativa sino porque será cuando empiece el programa de actividades navideñas, ha aclarado Ramón Fernández Pacheco, alcalde de Almería, acompañado por la concejala delegada del área Carolina Lafita. En la mayoría de los casos se trata de actividades orientadas a las familias, desde la feria de ilusionismo del sábado a talleres de creatividad, cuentacuentos, globoflexia, magia, atracciones hinchables, feria de los inventos, concursos de fotografía y diferentes gimcanas con premios económicos canjeables en los comercios asociados. Las citas en el centro supondrán la peatonalización del paseo de Almería todos los sábados de 17 a 20 horas, otras tendrán lugar por las mañanas en Plaza San Pedro, Reyes Católicos y Rambla Obisporverá, donde además los viernes de 17 a 20 horas habrá conciertos, contracuentos o hinchables infantiles, actividades que también se verán en la Plaza del Educador o Juan Lirola. Con este programa queremos aumentar el flujo de gente y beneficiar a los comerciantes desde el Ayuntamiento de Almería. Apoyaremos siempre sin fisuras al comercio tradicional porque genera puestos de trabajo y revaloriza nuestras calles, ha destacado Fernández Pacheco.